Es nuestra tierra donde vivimos Para vernos Dios, nuestros sentidos Ya estamos aquí, no nos moverán Eres de la pena, es nuestro porvenir Flojo, los verdes hay que intentar más fuerte Mucha gente, y por eso nuevamente, gracias Chicas ¿Qué tal? Agradecer también a todas las autoridades que nos acompañan Miguel Ángel Que están presentes aquí Y que hayan decidido acompañarnos durante este día tan importante para nosotros Pero sobre todo, gracias a todos los niños y niñas Y a todos los maestros y maestras Que han preparado vuestros bailes Esperamos que disfrutéis Y todos tengamos un día para recordar ¡Que empiecen la alza! ¡Vamos! 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 Consuyen los tierras de los pueblos Los pueblos yo Nuestro jardín, allá estamos aquí, no nos volverán, pero este es la pena de nuestro poder.